1, 2, 3, 4 Te levantas cada mañana sin ganas de ir a curar Trabajar no significa trabajar te va a matar No comprendo nuestro juego, yo no quiero trabajar Vengo dando al enemigo, víctima del capital No entiendes como la gente tan contenta puede estar Con el sueldo miserable de la empresa temporal Te dejo dar al trabajo por todo bruto voy a currar Como sigas y las cosas, una empresa te voy a reventar Los malditos sindicatos comiendo de su mano estar Con los pactos del gobierno nos pretenden engañar Te dejo dan al gobierno y a su política sindical Con los obreros no se juega, se lo vamos a demostrar Con los obreros no se juega, se lo vamos a demostrar